La tarde del pasado jueves se llevó a cabo un mitin a las afueras de la Secretaría de Gobierno del Estado de México por parte de los líderes del PRD del municipio de Valle de Chalco con el fin de que fueran atendidas varias demandas de la ciudadanía de dicho municipio por lo que Ramón Montalvo Hernández, quien es presidente de la Dirección Ejecutiva Municipal del PRD recalcó que en Valle de Chalco alguien tiene que alzar la voz para que las demandas de los vallechalquenses sean atendidas. Alguien o alguienes tienen que levantar la voz y si esos tenemos que ser nosotros, adelante. El día de hoy yo agradezco que me acompañe al secretario general Marcelino Guzmán, el regidor electo Genaro Anguiano y el regidor en función Pablo González. Venimos de manera institucional y ojalá que logremos los propósitos y entreguemos buenas cuentas a nuestro municipio de Valle de Chalco. Asimismo, vecinos del municipio de Valle de Chalco comentaron que hay varios puntos de preocupación en dicho municipio, como lo son las extorsiones, los asaltos al transporte público y la falta de hospitales. Son muchas, muchas, muchas. Una de ellas son los acuerdos que nos han llevado a cabo, como digamos la seguridad, que es muy importante ese tema de la seguridad, en el cual pues no han habido resultados como tal. En este momento nuestro municipio no ha tenido obra de gran relevancia, por lo tanto hemos venido aquí a solicitarle al gobernador una clínica para la mujer que bueno, de alguna manera somos las mujeres las más afectadas a veces. De igual manera, Ramón Montalvo recalcó que la respuesta del personal del Palacio de Gobierno del Edomex fue muy buena, ya que el primer punto del pliego petitorio era ratificar el proyecto de la plaza para Valle de Chalco. La petición número dos eran las lagunas que han afectado a este municipio. Y está confirmada y en un 80% prácticamente analizada y valorada. Ya aportamos dos propuestas de lugares donde pudiera llevarse a cabo este proyecto que se ha venido gestionando desde la administración anterior. Respecto al tema de las lagunas, de la misma manera, a través de la PropaE van a entrar a hacer la valoración del daño que se está causando, van a intervenir de manera administrativa y legal. Finalmente, Montalvo Hernández puntualizó que a las personas que les fue retirado el programa del Salario Rosa se buscarán que vuelvan a ser incorporadas a dicho programa. De igual forma, subrayó que la próxima semana se reunirá con el secretario de Gobierno del Edomex para tratar el tema del Hospital de la Mujer y, el más importante, el tema de la inseguridad que afecta a todos los vallechalquenses. También se va a llevar a cabo una reunión de trabajo donde se buscará la manera de que a esas personas que les fue retirado el programa sin razón alguna puedan ser reincorporadas. Con información de Anthony Esquivel, reportó para Canal 6, Judit Palacios.